Hay seres humanos cuyo solo nombre eriza la piel. Uno de ellos es el de Tomás de Torquemada, un monje dominico que durante 18 años llenó de terror a España y se ganó un puesto nada honorífico en la historia universal. A lo largo de ese tiempo, Tomás de Torquemada, inquisidor general de Castilla, Aragón, Cataluña y Valencia, expulsó a los judíos y persiguió hasta la muerte a todos los sospechosos de no ser cristianos. Las cifras de este sacerdote dominico aproximadamente son estas. 800.000 judíos expulsados de España a los que se les confiscaron los bienes. Para ello se dictó pena de muerte si hubieran permanecido en territorio español. Parte de los bienes confiscados por Torquemada fueron a parar en forma directa a sus arcas personales. Esto le permitió una vida de lujos escandalosos sobre los cuales nadie se atrevía a opinar. Entre las extravagancias del fraile estaba el exigil siempre alojarse en los más lujosos castillos y palacios y llevar un séquito permanente de 300 personas que cargaban su equipaje y atendían todas sus demandas. Además de los bienes confiscados a decenas de millares de judíos y de herejes, Torquemada quemó a 10.200 personas acusadas de no ser cristianos. Pero Torquemada no solo era el terror de los vivos, exhumó casi 7.000 cadáveres para quemarlos en la hoguera, dado que después de muertos habían sido calificados como herejes. Además de los que pagaron con su vida, Torquemada condenó a tortura y cadena perpetua a 97.000 personas, a quienes también les despojó de sus propiedades. Torquemada con juego de palabras llamaba a su congregación de dominicos Dominicani, es decir, perros del Señor. Esto por la ferocidad con la que aplicaron la tortura y la muerte a todos los sospechosos de ser herejes o judíos. Lo irónico es que Torquemada, que era el confesor privado de los reyes católicos, era él mismo un judío converso. Torquemada estaba muriendo un día como hoy, 16 de septiembre de 1498, y cuando su corazón dejó de latir, muchos seres humanos descansaron en paz. Torquemada con el organismo de confesor privado de los fresis queridos. Gracias por ver el video